Bienvenidos a las calles donde rana y nos siguen Donde los chalecos antibalas no te protegen Donde el billete que vuelan las mujeres recogen Y las vitaminas que compras va a usarla una llave Siempre tienes que pagar un arma como guardaespalda Porque hasta tu propia que te puede darte apuñaladas Luego luego se nota cuando está buscando tu espalda Con la derecha saludan y la izquierda te dispara Nunca hablése más con la gente que no te contiene Si traes algo loco asegúrate que sabes perder Hay mucha gente corriente que quisiera tu nivel Por si lo defiendes hasta tu vida puedes perder Siempre tienes que pagar un arma como guardaespalda Porque hasta tu propia que te puede darte apuñaladas Luego luego se nota cuando está buscando tu espalda Con la derecha saludan y la izquierda te dispara Por lo más chula que está la morra no es para confiar Mientras te acaricia bajadores ya están por llegar Y la única opción que te queda es salirte por detrás Si tienes aga ya sabes conmigo van a topar Siempre tienes que pagar un arma como guardaespalda Porque hasta tu propia que te puede darte apuñaladas Luego luego se nota cuando está buscando tu espalda Con la derecha saludan y la izquierda te dispara